Sabemos que elegir los colores de pintura para tu hogar es una decisión importante. Por eso te damos algunos consejos para que lo hagas y renueves tus espacios. Primero, ten en cuenta el lugar. Define el espacio que quieres pintar. Revisa qué elementos decorativos tiene y elige los tonos que mejor combinen. Segundo, piensa en la luz. Elige colores que le aporten luminosidad a los espacios para que sean más amenos, acogedores y que den la sensación de amplitud. Tercero, revisa las dimensiones. Es importante conocer las dimensiones del espacio, pues si es pequeño es mejor elegir colores claros y si es grande tendrás mayor libertad para usar diferentes colores. Cuarto, conoce el significado de los colores. Busca información sobre los diferentes tonos, así podrás elegir el que mejor se relacione con lo que quieres transmitir. Quinto, define el tipo de acabado. Escoge el acabado adecuado para cada uno de los espacios. Ya sea brillante para los baños y cocinas, mate para las habitaciones o semibrillante para el comedor. Sexto, usa adecuadamente cada tonalidad de luz. Esto depende del ambiente y la sensación que desees generar en el mismo. Por ejemplo, la luz natural produce sensación de frescura, la luz cálida es apta para generar espacios acogedores y la luz fría es mejor para zonas oscuras. Séptimo, crea espacios visuales. Con las pinturas puedes crear diferentes efectos visuales, de acuerdo a como las ubiques. Si quieres ganar amplitud, utiliza colores claros. Si quieres que el techo se vea más alto, píntalo de un color más claro que el de las paredes. Si quieres corregir desproporciones, pinta dos paredes enfrentadas de un tono más oscuro. Y si quieres realzar una zona o elemento, utiliza un color intenso en una sola pared. Además, recuerda visitar nuestro centro de color especializado en pinturas, en el que podrás llevar la muestra de tu color favorito y lo prepararemos para ti al instante. Tendrás la posibilidad de elegir diferentes gamas de color, acabados y niveles de calidad. Sigue estos consejos, inspírate con algunas tendencias y pinta cada espacio de tu hogar. Home Center. Juntos construimos sueños y proyectos de hogar. Home Center.